¿Qué se siente ser la jefa de todos, ma? ¿Hasta de papá? Ándale, ya, apúrale. ¡Quieto! ¡En mí! ¡Le pusieron una trampa! Él no mató a nadie. Dijiste que ibas a sacar a mi papá y ya llevo un año encerrado. Tengo que sacarte de aquí. Todo es para el bien de nuestro hijo. Hay un senador. Soy David Salgado. Soy un nuevo senador de Texas. Él me puede ayudar con un nuevo juicio de apelación. Necesito su ayuda. De ninguna manera. Su esposa fue mucho más empática. La vi afuera. Karolai falleció hace un año. Tú eres diferente. Eres especial. Si te buscó es para que le ayude. Sin mi papá me quedé solo. Por un lado vas a luchar por los latinos y por el otro vas a defender al asesino de migrantes. Tal vez si lo intentamos juntos. No, me gustaría que esta reunión se vaya a interpretar. Y a mí me cuesta mucho creer en todo esto. aquí van a estar seguros. Mamá, estás loca. Si su venganza es en contra de alguien más, ¿por qué me ataca a mí? A lo mejor se puso celoso. Hay cosas que no deben salir a la luz. ¡Déjanos en paz! Mi familia está destruida. No sé qué hacer. Y me muero de miedo. No conviene que te vinculen en la muerte de mi mujer. ¿Qué es lo que quieres? ¡Déjanos en paz!